hola amigos soy el maestro pichanguero y este es un nuevo análisis un nuevo vídeo claramente antes de comenzar con este vídeo los dejo a todos invitados a que me sigan en mis redes sociales instagram y facebook maestro pichanguero y además a dejarlos a todos invitados para que le den like y se suscriban a mi canal de youtube en este vídeo la pregunta central que yo les voy a responder a ustedes desde mi opinión personal es la siguiente quienes pueden reforzar el ataque en la selección chilena de fútbol para entrar en contexto la selección chilena hace bastante tiempo está pidiendo a gritos también un 9 de área la gente dice que eduardo vargas ya no está rindiendo y la verdad es que para responder eso sobre eduardo vargas es que el funcionamiento de la selección no es el indicado no es el adecuado para que nuestros delanteros rindan pero no voy a entrar mucho más allá en profundización sobre ese tema sino en el tema central y yo solamente voy a dar mis opciones que yo creo que sí son concretas para comenzar el jugador número uno que voy a nombrar es el siguiente felipe mora un 9 que hace tiempo yo vengo candidateando para la selección chilena que está rindiendo en el portland timbers de eeuu en la liga mls felipe mora a sus 27 años lleva varios goles es el pilar de su equipo en delantera es figura ha sido nominado dos veces por renal torrada la selección chilena en la última rindió anotó un gol y yo creo que ya la opción está más que clara felipe mora debe ser el 9 de la selección chilena debe venir a las próximas fechas eliminatorias y sin duda colocarlo al lado de alexis sánchez y eduardo vargas donde seguramente se van a potenciar los tres y claramente van a poder rendir ahora qué otras opciones tenemos por las bandas en caso de que alexis o eduardo vargas no estén ojo eduardo vargas es extremo no es 9 claramente las opciones por las bandas en mi opinión serían las siguientes obviamente está josé pedro fue en salida y etson puch que para mí son sí o sí jugadores que deberían estar en la selección chilena si es que no está lexis si es que no está eduardo vargas por las bandas en caso de que renal torrada quiero ocupar tres delanteros la verdad es que van apareciendo jugadores jóvenes por las bandas por ejemplo está juan carlos gaete se desempeña por ambas bandas es un extremo de mucha velocidad que tiene gol y que viene teniendo temporadas excelentes en el cuadro de cobresal desde su retorno a la primera división del fútbol chileno ha dado que hablar muchísimo le tocó estar en la selección chilena en la última doble fecha eliminatoria que fueron el inicio de las clasificatorias lamentablemente juan carlos gaete no pudo sumar minutos y se lesionó el al otro día de que juegan contra uruguay y lamentablemente no pudo sumar minutos eso es lo más chistoso renaldo rueda lo llamó y no lo hizo sumar minutos para mí juan carlos gaete es un jugador que debería estar si o si las próximas nóminas de la selección chilena y háganlo jugar porque son pocos los jugadores rápidos que tenemos en ofensiva dentro del fútbol chileno que sean chilenos que sean jóvenes y que den que hablar casi todas las semanas anotando goles iludiendo jugadores o haciendo alguna que otra genialidad dentro de la cancha y el otro jugador que va apareciendo que juega por la banda derecha juega en la unidad española tiene 20 años es carlos palacios un jugador que le han dado la titularidad porque él se la ganó no por cumplir los minutos de sub 20 es un jugador que también merece estar en las próximas nóminas de la selección chilena debe empezar ya a fogearse debe tener otro roce con los mismos seleccionados chilenos para luego demostrarlo en la unidad española que ha tenido una muy buena racha muy buenos partidos muy buen sistema de juego desde la vuelta al fútbol desde que estábamos todos obviamente en cuarentena y la verdad es que para mí carlos palacios posee la velocidad posee técnica que es lo importante y tiene una visión de juego muy buena que a la hora de tocar el balón y tenerlo por la banda sabe cuándo mandar un centro o sabe cuándo dar un pase o también sabe cuándo eludir a un rival o pegarle al arco en diagonal entonces yo creo que carlos palacio debería estar sí o sí en las próximas nóminas de la selección chilena de fútbol ahora espero que renaldo rueda les dé una oportunidad a estos tres jugadores y obviamente que vuelva a nominar a edson poch de la oportunidad josé pedro fue en salida para seguir demostrando su calidad dentro de la selección chilena y lo otro también es que me gustaría ver a niclas castro en alguna que otra nómina de la sección chilena yo creo que él podría rendir perfectamente espero que renaldo rueda no siga mandándose sus numeritos de seguir nominando a jugadores que sabemos que ya no rindieron con la camiseta de la selección chilena que les pesó que les quedó grande y que lamentablemente son jugadores que no son para la selección este fue el vídeo del día de hoy si les gustó dejan su like se suscriben aquí abajo y me siguen en mis redes sociales instagram y facebook maestro pichanguero nos vemos para el próximo vídeo y